Saludos, soy Emanuel Hernández y como quedamos en la reseña anterior, si no la vieron, pues bueno, véala. Pues hoy vamos a hablar de otra gran banda de black metal del estado de Chiapas, que ya lo dije también en el video anterior, pero me da muchísimo gusto ver que este tipo de bandas ya están surgiendo también del sur del país. Y pues bueno, estamos hablando de Wolves of Apuch o Wolves of Apuch. No tengo bien claro si es Apuch o este, pero bueno, Apuch, como le vamos a decir, es el dios del inframundo maya, representado como una deidad gigante, y como un enorme esqueleto en estado de putrefacción, algo que pues bueno, le da un toque pues bastante siniestro a este dios de la muerte, a este regente supremo del Chivalva. Y eso es también otra cuestión que me agrada bastante, ¿no? Que no solo están surgiendo bandas en el sur del país, en esa parte, sino que también, pues bueno, nos están trayendo parte de lo que es su cultura. Que ahí, precisamente en esos rincones un poquito más olvidados de nuestra geografía, es donde se conserva aún más latente toda esa herencia prehispánica. Y es para mí bien, bien importante que, pues bueno, estas bandas también lo recuperen y que también es importante que las escuchemos y que las apoyemos, ¿no? Para que no se pierda toda esta herencia cultural. Por otra parte, pues bueno, hay que decir que pues este material llega a mi cortesía de los señores de Mexican Steel. Y pues bueno, vamos a checar un poquito lo que es la presentación. Que a mí personalmente, pues bueno, se me hizo de muy buen gusto la inclusión de un poquito de color, porque este disco bien podría ser completamente, pues bueno, blanco y negro, pero la inclusión de este color como un poquito como oro viejo le da un toque muy, muy padre. Y pues bueno, ya lo que es la parte del interior, tenemos las letras del disco, algo, pues bueno, bien importante. También puedo dar las letras. Y al centro, pues bueno, fotos de los integrantes de la banda con una imagen muy, muy oscura. Que pues bueno, me resulta bastante, bastante llamativa. Y pues bueno, tenemos a los integrantes que es Waxcla Ajum en los tambores, que algo que me gustó mucho también de este disco es que tiene un sonido bien percusivo. Le sacan muchísimo jugo a las percusiones. Y eso es algo bien importante. Sabemos que estamos ante una grabación de calidad cuando las baterías se escuchan claramente, cuando no hay una reverberación o un feedback exagerado en el sonido de las baterías. O que sea también, pues bueno, demasiado, como se dice, demasiado indefinido. Tenemos también a Jo en las cuerdas gruesas, o sea, el bajo. A Kaos Bolón en los sonidos del inframundo. A Oxlajum en las cuerdas delgadas, o sea, si guitarras. Y a Mixbaal en los aullidos. Y pues bueno, aquí tenemos, bueno, la parte de las letras, que más bien son, pues bueno, unas especies de invocaciones. Aquí podemos decir, mientras el supremo Apuch guía nuestro camino, el caracol y cascabel suenan a la entrada del Xibalba y la sombra del Kukulcán. Exige sangre como tributo a mi estirpe. Nuestra carne putrefacta será el tributo a los dioses antiguos mayas al grito de guerra. Bastante, bastante interesante. Y también, pues bueno, algo que en primer lugar me sacó de onda un poco de este material, pero que terminó gustándome mucho, es que tenemos un total de 10 tracks, de los cuales 6 son, este, ahora sí que este material titulado La Ascensión del Pakuj. Los primeros 6 y los últimos 4 son como una especie de bonus track, digamos. Y se trata del EP lanzado en el 2019 titulado La Ira de Mi Raza. Entonces, pues bueno, son cuatro temas que se repiten en esta producción, pero que también, pues bueno, creo yo que nos hacen llegar también a un a un conocimiento más profundo de lo que es el sonido de la banda, ya que estos tracks, pues bueno, en la parte de La Ascensión son un poco más trabajados, son mucho más definidos los sonidos y en la parte del EP, La Ira de Mi Raza, pues bueno, son más crudos. Así que, pues bueno, podemos disfrutar las canciones de dos formas diferentes y eso es algo que también se me hizo bastante, bastante interesante. También cabe recalcar que este es un estilo de black metal bastante agresivo con una voz que se me hace muy personal, muy característica de este proyecto. Muchas veces, pues bueno, en el black metal las voces llegan a ser bastante similares y creo que es un punto muy interesante el que aquí, con Wolves, pues bueno, sean más personales, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Ya empezaron los cohetes. No sé por qué, pero bueno. Vamos a empezar con el primer tema que es KA. A, y pues bueno, nos da la bienvenida con unos gritos agónicos, agresivos. Es algo bien interesante también de este material. Cada uno de los tracks tiene una introducción un poco larga para empezarnos a entrar en una especie, pues bueno, de atmósfera. Aquí el sonido, pues bueno, como como si estuviéramos entrando en una caverna. Probablemente, pues bueno, descendiendo a las profundidades del Shivalva. Escuchando a los... a los murciélagos. Creo que es la... la quinta fase o la quinta parte. porque así como el Mictlán que son, pues bueno, varios círculos o varias etapas que uno tiene que pasar, así también es la entrada al Shivalva. Y, pues bueno, hay una parte en la que son precisamente cuevas de murciélagos. los tambores, la parte percusiva está muy, muy bien definida y es un mercado bastante. Aparte, hay que decir que, pues bueno, el trabajo del baterista está excelente. No es... no es un portento, no es un Neil Baird, no es un Hellhammer, no es nada por el estilo, es simplemente, pues bueno, un baterista que le pega con todo, que de verdad, el sonido de la batería es, como les digo, es de las partes que más me agradaron. Chequen. Y, pues bueno, también tiene unos unos redobles impresionantes. Aquí no sé si se alcanza a escuchar, pero el doble bombo o el doble pedal está... Me inclino más a pensar que es un doble pedal. Le da muchísima presencia. El bajo también, el bajo en esta producción tiene un papel también bastante importante y un bajo tocado, creo yo, sin mucho temor de equivocarme, es un bajo tocado con los dedos. No que tenga yo nada contra los bajistas que tocan con plumilla, de hecho, también me agrada mucho ese sonido, pero, pues bueno, el bajo tocado con los dedos es algo... Tiene otra... Híjole, otra... Otro feeling muy distinto, pero bueno. Es menos audible, pero es más contundente. Vamos a escuchar a Ho-Oh, que es, de hecho, uno de los temas de los temas nuevos o que no vienen en el EP. Adelante, vamos un poquito. No me gusta mucho la parte percusiva, pero, pues bueno. Aquí para la reseña. Quiero... Quiero que escuchen más chiquen estas guitarras. Este sonido particular de guitarras también son muy, muy de mi agrado. Estas guitarras retumbantes. Y aquí está también lo que les digo del baterista. Es buenísimo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Vamos! Vamos con el siguiente track Que es Hun Oye, tiene esta parte que Que nos hace como Meternos en una atmósfera muy oscura Esta parte De este tema También se repite más adelante Y Por un momento pensé Bueno, esto es Un poco repetitivo Pero También por el otro Pues bueno, recordar que la percusión Fueron los primeros instrumentos Que desarrolló la raza humana Realmente Es algo que siempre Creo yo que voy a tener Un poco en la mente Pensar como es que Se descubrió La percusión Por ahí si han visto la película El cavernícola Con Ringo Starr Creo que Creo que fue algo Algo por el estilo Pero pues bueno Siempre me ha gustado Imaginar cosas Acerca Del origen De la percusión ¿No? De como pues bueno Todos la llevamos Todo el tiempo En el latido Del corazón Aunque No podemos escucharlo Pero siempre está La percusión En nuestro En nuestro subconsciente Ahora vamos con Wack Que es de hecho Otro de los temas Que no salen En el primer EP La ira de mi raza Esos gritos Como de llamado Como Como imitando Un ave O algo así También se me hacen Bien Interesantes Este sonido También se me hace Muy Muy bélico Esta es una de las partes Donde el bajo Es también Más audible Y eso porque La guitarra Está mucho más alto De lo habitual Vamos ahora A escuchar Un poquito De Ox Y aquí Es donde le digo Que se repite Un poquito De la introducción Que vimos En Jun O Hun Y bueno Este ritmo Llamémoslo tribal Pues bueno Es Creo yo Que es uno De los fundamentos También De este De la percusión Y de pues bueno Varios estilos Musicales Sobre todo También pues bueno Las marchas Marciales Como les digo Tiene Tiene Un toque Bélico Importante Bélico Tribal De hecho Al escucharlo También Dan como ganas De entrar En un temazcal Sería Sería una experiencia Bien Bien Interesante Este Creo yo Estar Un temazcal Escuchando Black metal De este estilo Y algún día Lo voy a hacer No me voy a quedar Con las ganas Vamos a escuchar De hecho Uno de mis tracks Favoritos Que es Can Este De hecho Es Es curioso Es de mis favoritos Este Solo que En esta ocasión La introducción No me agradó Tanto Me gusta más Este Pasar directo Al riff Que de hecho La versión Este Que también Cierra el disco De Can Del EP La era de mi raza También Va directamente Al riff Pero no es tan audible Como en esta versión Entonces pues bueno Ahí estoy Un poquito En una En una encrocijada Así que pues Vamos a adelantar Un poco De aquí De aquí De aquí Más o menos De aquí Empieza Lo interesante Che Es de mis temas Si no es que mi tema Favorito De este De este disco Y ahora Para hacer la cosa Un poquito más interesante Les voy a poner Precisamente Este Este tema En la versión Del EP Para que pues uno Chequen la diferencia Entre ambos temas Chequen Chequen Es un muy buen riff Para abrir Un track Pero pues no se pierde Un poquito Del ruido ambiental Este EP De hecho La era de mi raza Creo que funcionó Más como Como un demo Para ya llegar A lo que es Pues bueno La La ascensión Del cucú Y pues bueno Que puedo decir Muy 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 Material Sobre todo Pues bueno Por esa Esa cuestión De De rescate De ciertas cosas Un poco más 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 primitivas Un gran sonido Para un disco De black metal Y como saben Yo no estoy peleado Con las grabaciones Caseras Con las grabaciones De bajo presupuesto De hecho para mi Pues bueno También son Son una parte importante Del misticismo Del black metal Pero El black metal En su Infinita Sabiduría En su vastedad Pues bueno Nos Nos trae cosas Como esta ¿No? ¿Qué más podemos decir? Gran trabajo De estos Wolves of Apple Producto Del Del sincretismo Cultural Pero También pues bueno Un gran Gran rescate De las tradiciones De De su Área geográfica Así que pues Definitivamente Un disco Con muchísima Muchísima Personalidad Que vale la pena Tener En la colección Ustedes ya saben Cortesía De los señores De Mexican Steel Les voy a dejar El link Para que ustedes Pues bueno Puedan conseguirlo Así como muchas otras Producciones Bastante Bastante Interesantes Yo soy Manuel Hernández Y nos estaremos Viendo pronto Con otra Videoreseña Y pues bueno Vamos a echarnos ya El último traguito Salud Y ahí nos vemos